Joshua, Josué, yo soy Dios Y como estuve con Moisés Yo estaré contigo ¿Por qué me dudas? ¿Cuántas veces nuestras vidas son llenas de dudas y de temor? Somos humanos, Pastor Alex Jesús le dio a Pedro cuando se estaba hundiendo No le dio a Pedro, está bien Solo sos humano Le dio, Pedro ¿Por qué dudaste? No le dio, Pedro, entiendo que sos humano y tienes temor y dudas Le dio, ¿Por qué dudaste? No tuvo simpatía sobre la duda de Pedro Pero muchos cristianos quieren que Dios les esté masajeando La duda Y diciéndole, entiendo que sos humano No Dios no está ahí para darle masaje a la duda Dios está ahí para usar su fe ¿Qué es lo que usted dirá? ¿Qué es si usted tiene problemas? ¿Qué es si tiene montaña? ¿No es Dios más grande que eso? ¿Tiene problemas financieros? ¿Qué importa? ¿No es Jehová más grande que esos problemas? ¿Qué es lo que Dios puede hacer en un día? ¿Qué no puede hacer en un día? ¿Qué no puede hacer en un día? ¿Qué todo un hombre puede hacer en toda la vida? ¿Por qué dudamos entonces? ¿Qué es si tenemos una situación? ¿No es Dios más grande que esa situación? ¿No es Dios más grande que esa situación? ¿Tiene un problema en el trabajo? ¿No es Dios más grande que ese problema? ¿Entonces por qué solo hablamos de los problemas? ¿Por qué solo pensamos de los problemas? Instead of talking about how good he is Instead of thinking how awesome he is Instead of praising him and saying Dios Yo sé que nunca me ha fallado Y ahora no vas a comenzar a fallarme Cuando el diablo viene Y el diablo le dice Soy un pecador Por eso es que pasas a través de esto Dios le dice No No Job no era un pecador Pero miren lo que él pasó Daniel No hallaron falla en él Pero miren lo que él pasó Pero miren lo que él pasó Pero miren lo que él pasó